Potenciar en la limpieza de áreas ociosas para el cultivo y apoyar en otras actividades agrícolas es la misión que tienen un grupo de jóvenes del municipio montañoso de la provincia que durante 30 días permanecerán en la cooperativa Mártires de Barbados de Cienfuegos. La acción obedece al reclamo del Estado cubano de incorporar la fuerza juvenil a las tareas en la agricultura, prioridad en la batalla económica, pues resulta clave en el desarrollo agropecuario, indispensable para sostener la economía cubana. Así trascendió en el acto de abanderamiento con la presencia de los directivos de la organización campesina en la municipalidad quienes exhortaron a los integrantes del destacamento a potenciar las labores en el campo. Una tarea que reclama de los más jóvenes para garantizar la alimentación del pueblo en tiempos donde hacer resulta indispensable. Guillermo Martínez López, Noticur.